Por el día de Marte que tenemos aquí circulado, la verdad que mientras viajaba hoy, me venía a mente la palabra del pastor que me enseñaba el día Marte, de que muchas veces leemos la palabra y a veces la entendemos mal, porque uno es como que lo lee y es como que se va a repetir todo exactamente como dice la Biblia, ¿no? O sea, cuando uno no entiende todavía la palabra. Yo todavía no la entiendo mucho, pero bueno, estoy buscando que el Señor pueda preparar mi mente, mi corazón con sabiduría. Y bueno, yo me acordaba cuando decía de que, me acordaba que dice que cuando uno, si uno es nuestro miembro del cuerpo, es razón de caer, que nos saquemos y nos diremos. Y yo en eso reflexionaba hoy cuando iba en el colectivo. Y a veces es dura la palabra. Él decía, muchos pensarán que realmente nos tenemos que sacar un ojo, nos tenemos que cortar un brazo, nos tenemos que desprender de una pierna. Pero realmente nos podría entender de que esas cosas son de nuestro corazón, lo que uno tiene que empezar a desprenderse, ¿no? De nuestro pensamiento, lo malo. A veces acciones malas que uno tiene que, yo creo que ese es el miembro que uno tiene que ir desprendiendo y no nuestro cuerpo físico, ¿no? Y bueno, yo le da gracias al Señor porque la verdad que hace poco que estoy viniendo y agradecida porque es muy claro que nos enseña. Y bueno, creo que el Señor también está trabajando en uno para que pueda entender el significado de la palabra. Y así, tan sencilla como Él nos puede dar la palabra, le podemos hacer entender a los demás también. Porque hay muchas veces que uno lee la Biblia y trae confusión. Porque si uno no lo sabe interpretar, le trae confusión. Así que yo le quiero dar gracias al Señor por eso. Y bueno, quería compartir con ustedes la palabra que está en Jeremías 15, 19. Que dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ello a ti y tú no te conviertas a ello. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Y bueno, y venía también a la mente cuando decía que solamente los valientes pueden arrebatar las bendiciones. Y también pensaba, viste, con respecto a eso. Y reflexionaba, ¿no? Que muchas veces se toma como que el ímpetu propio de uno puede, de esa manera uno puede arrebatar las bendiciones, ¿no? Y, o sea, yo lo podía analizar, para mí no significa que tenga ese significado, no sé, pero que los valientes son aquellos que aún todas las cosas que nos hacen la gente que están todavía confundidos en el mundo, nosotros podemos mantenernos de pies y seguir adelante mirando siempre el blanco perfecto que es nuestro Señor. Así que yo creo que de a poquito el Señor va a empezar a trabajar en esta mente y quizá, bueno, en el tiempo pueda llegar a ser alguien que pueda dar biendad a la palabra del Señor y que sea realmente digna de estar delante de la presencia de Dios. Que la gloria sea tan simple. ¡Gracias!